Y en Santiago, el Ministerio de Salud Pública ha reforzado el personal médico y paramédico en los principales hospitales para responder a las eventualidades que pudieran presentarse con motivo del año nuevo. Luis Manuel Báez, desde Santiago, nos cuenta más. En el Hospital José María Cabral y Báez, considerado de tercer nivel, a pesar del proceso de reconstrucción en las áreas críticas como emergencia, cuidados intensivos y maternidades, el personal ha sido reforzado. Nosotros tenemos un hospital de tercer nivel que siempre estamos prestos para dar servicio. Y como hospital de tercer nivel, siempre tenemos casi todos los departamentos en lo que tiene que ver en el área quirúrgica, principalmente en el área de ortopedia, en el área de neurocirugía y por demás. Es decir que, como institución, estamos prestos a cualquier eventualidad. Y además, hacer un llamado a la población que se maneja en estos días festivos, con moderación. En los demás centros asistenciales, el Ministerio de Salud Pública ha instruido para que sus autoridades dispongan del personal suficiente para atender las eventualidades. Se elaboró un plan operativo de Navidad en los hospitales públicos, a los cuales fuimos a Santo Domingo. Teníamos todo preparado ya, de todas maneras, ya la experiencia que tenemos todos los años. Ahora era, mejoramos la información. El hospital se preparó, preparó las tres emergencias, fue abastecido de los medicamentos necesarios, los equipos necesarios y el cuerpo médico necesario para que, por si acaso, se presentase cualquier tipo de inconveniente durante la suerte navideño, pues, ser enfrentado de manera exitosa. Además, en las áreas de emergencia de estos centros asistenciales, se dispondrán de ambulancias especiales, en coordinación con los organismos de protección civil, que tienen la misión de salvar vidas y propiedades durante estos días. En Santiago, Luis Manuel Valls, Noticias 23. Gracias, Luis Manuel. Buenas tardes.